Si me muero, que sepan que he vivido luchando por la vida y por la paz Apenas he podido con la pluma aplaudanme el cantar aplaudanme el cantar Si me muero, será porque he nacido para pasar el tiempo a los de atrás confío que entre todos dejaremos al hombre en su lugar al hombre en su lugar Si me muero, ya sé que no veré naranjas de la china ni el trigal He levantado el rastro, esto me basta Otros a echarán, otros a echarán Si me muero, que no me mueran antes de abriros el balcón de par en par Un niño, acaso un niño está mirándome el pecho de cristal El pecho de cristal El pecho de cristal El pecho de cristal